¡Suscríbete al canal! Porque, como tú bien sabes esta historia, yo estaba en un dueto donde éramos un hombre y una mujer y ser la mujer era suficiente para no ser por la que nadie apostaba, ¿no? O sea, el solo hecho de ser la mujer me hacía el caballo así por el que nadie apostaba, así que yo empecé siendo la que nadie vio venir. ¿Qué es lo que más llegué a permitir? O de repente me llegaron a decir, yo estaba así muy nueva en todo esto y platicaba con todo el mundo y todos están diciendo que eres una a esto y una al otro, porque eso es lo que los hombres piensan. Y entonces, no seas tonta y deja de convivir. Y de verdad, yo en mis primeros años como artista vivía encerrada. O sea, llegaba a los festivales y me encerraba mi hotel porque yo me creía todas esas cosas y decía, no puedo hablar, no puedo convivir, no puedo tal, soy juzgada. Eso es como quizá en lo personal, pero ya no, ya no lo pienso así. ¿Te tocó parar algún ejecutivo en estos inicios? Si no, personal me tocó así que me hicieran así con el dedito en la espalda porque tenía la espalda descubierta con un vestido. Alguien como 100 años más grande que yo. Y sí, volteé y le dije así, no me vuelvas a tocar porque te voy a dar una cachetada. Y agarré así a la persona que venía con mi equipo y le dije, en frente de la persona, no me dejes que vuelva a estar cerca de esta persona porque le voy a dar un golpe en la cara. O sea, pero yo siempre reacciono así. Patti Cantú se presentará este 4 de septiembre con el concepto Closer en el foro Total Play de la Ciudad de México. ¡Listos! ¡Listísimos, Patti! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos allí!